Estamos por Aries, enfrente la luna, el sol en tu casa, entonces estás ahí, es como un momento donde uno tiene que ver al otro desde un lugar importante y como te decía ayer, todo un desafío saber manejarte en este día tan importante, es todo un desafío saber manejarte Acá, la rueda de la fortuna, la rueda de la fortuna está diciendo cambios, transformaciones, posibles viajes, mudanza, cambio de lugar de trabajo puede ser que en definitiva te pongas a cambiar el lugar de trabajo, que el trabajo te esté dando en este momento una oportunidad de cambiar de repente estabas en un escritorio y decías yo quiero que el escritorio que se ve, no sé, la ventana, bueno toma el escritorio que se ve la ventana y lo lográs pero también tenés que saber que vas a estar muy enfrentado a aquella persona que te quiera ayudar y colaborar y aquel que te quiere hundir o sea que estate como bueno, como yendo a tu centro Vamos a Tauro, la salud del trabajo y la limitación, esta luna, si vos la canalizás para el trabajo viene bien si vos la canalizás para el límite te va a estar molestando Vamos por tu carta La sota de copas, el amor, la pareja, el sentimiento alguien se arrima, se acerca, te habla de un sentimiento vos, bueno, estate con las orejitas abiertas porque lo que viene a decir es sincero capaz que no te convence demasiado pero lo que viene a decir es sincero o sea que bueno, dar otra oportunidad cuando damos otra oportunidad no estamos dando una oportunidad nosotros mismos o sea que date otra oportunidad Vamos por Géminis, divina luna para vos de crecimiento, al fin te encontrás con una luna que te va a generar muy buenos momentos y tu carta es el cuatro de espadas o sea que estoy genial, pero tengo que esperar el cuatro de espadas está todo perfecto, pero todavía no es es todo divino, pero el cuatro de espadas es la tregua hay que esperar, pero estás en un muy buen momento Ojo, con esta luna y esta carta lo que pueden ser los embarazos porque es una carta que dice, bueno, hay como algo que te congela y otra energía que te genera muchas posibilidades o sea que bueno, de repente sí es una decisión de repente no, entonces bueno, hay que tener cuidado Vamos por Cáncer, la casa esta iluminación te vino bárbara para lo territorial y de repente ahora te reencontrás con lo que verdaderamente te gusta y tu carta es la fuerza y la fuerza dice, ojo porque hay que ser muy diplomático no puedes estar como un caballo desbocado diciendo lo que se te ocurra o sea, hay que tener un control hay que tener una medida de lo que uno dice porque después, siempre digo lo mismo después que decimos algo es muy difícil dar marcha atrás entonces bueno, ahí observate, cuídate, protejete y medí lo que estás diciendo especialmente en el día de mañana también son dos días que hay que cuidarse vamos por Leo comunicación, venta, desarrollo linda luna y tu carta es la carta del mago y el mago está diciendo tengo las herramientas puedo hacer lo que quiero voy en busca de lo que necesito gran transformación personal pero sobre todo voy a vender lo que hago me promociono llevo un currículum hago algo que me deja como bien parado lo que sucede es eso me deja bien parado vamos por Virgo que divina luna Virgo esta luna llena es tu luna llena de la plata del dinero entonces hoy trata de no sé darte un buen baño de luna este dice que hay que mostrarle la cola a la luna ¿no? o sea que bueno quien te dice esta noche y le mostró la cola a la luna y la plata aparece porque así como todos todos estamos muy acostumbrados a acostarnos al tomar la luz del sol ¿no? o sea en verano todos salimos a lo que sea a la plaza en verano en invierno sale el sol y todos nos acostamos al sol y no sé si nos acostamos tanto a ver la luna ¿no? entonces hay que hay que darse un baño de luna las brujas en los bosques danzaban desnudas a la luz de la luna porque en realidad sabían que el baño de luz de luna es un baño tan importante como el baño de luz de sol pero bueno no te digo que te vayas a un bosque a bailar desnuda ni desnudo pero bueno quien te dice si tenés muy guar ahí que le podés mostrar la cola a la luna vos probá igual no se pierde nada vamos por Virgo bueno Virgo ahí lo que te estaba contando te voy a sacar tu carta tu carta es el 7 de copas el 7 de copas es una fantasía estoy pensando en algo que capaz que no es estoy a ver construyendo una realidad con el 7 de copas que capaz que no es como a mí me parece entonces tengo que tratar y pasa ¿no? la luna llena a veces nos trae espejismos porque trae espejismos o sea que tenemos que estar lo más este como realistas que se puede el tarot es una guía es como un consejero un amigo que te tira unas palabras para tener todos los días en tu celular la carta de tarot tenés que enviar tarot al 5004 y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica al 5004 tarot no te olvides vamos por libra entonces el signo la luna hoy está en tu signo dándote la posibilidad de comenzar y tu carta hacia las de varas comienza lo que comienza es un trabajo nuevo comienza una nueva actividad te pones a hacer una cosa nueva ¿qué? no sé pero te pones a hacer una cosa nueva hay un trabajo nuevo que aparece y que es una faceta nueva tuya y que la podés encarar como una salida laboral entonces bueno ahí va por ahí por ahí va la cosa vamos con escorpio cuidado escorpio cuidado porque todas tus emociones están como lobos al acecho ¿no? están como ahí ¿qué va a pasar? hay que tener cuidado el día de hoy para vos y tu carta es la suma sacerdotisa o sea que hay hay que proteger un secreto hay que cuidar hay que proteger un secreto hay que saber que esa información que estás recibiendo la tenés que estar protegiendo súper importante para vos vamos por sagitario los amigos lo social un momento muy distendido diría yo y tu carta es el diablo que es plata la economía se resuelve empiezan a aparecer asuntos económicos que bueno que te permiten decir bueno está yo estoy tranquilo esto se solucionó se van a solucionar varias cosas económicas o sea que no te estreses ¿no? porque a veces uno empieza como no te estreses tranqui vamos por capricornio vamos por capricornio la luna de los logros y qué luna de los logros ¿no? qué luna de los logros esta es una luna muy desafiante para vos o sea que trata de de aprovecharla tu carta es el sol qué divino capricornio con la luna de los logros con el sol o sea hoy no te puede salir nada mal tenés que tratar de ver que todo está a tu favor ¿no? o sea todo corre a tu favor o sea que lo único que tienes que hacer es aprovechar lo que hay para poder avanzar acuario lo profesional ahí medio como que te tiene un poco complejo y tu carta es el la estrella todo lo que pensabas o ambicionabas profesionalmente lo lográs lo lográs porque se te da lo lográs porque te dicen bueno si toma esto toma esto otro o sea que es un gran momento para vos un gran momento de desafío los desafíos son tenemos que estar preparados ¿no? o sea es un momento para estar preparados Pisces la gran transformación de la octava casa donde los juegos de azar te pueden acompañar y el 5 de varas está diciendo que hay que competir el 5 de varas dice compito estoy 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 como estoy en carrera ¿no? más que nada estoy en carrera estoy como bueno estoy en carrera todo lo que yo pensaba puede puede aparecer puede aparecer y me puede empezar como a bueno acomodar mi realidad o a modificar mi realidad ¿no?